hola comunidad cómo están aquí Irving con un nuevo vídeo me lleva la moto voy a tocar el tema de mime voy a tocar mimes arp el arpa de mime como siempre recordando que doy clases de violín y viola y puedes encontrar los enlaces para contactarme aquí abajo también te dejo mis redes sociales espero les guste la obra de esta semana ah 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 Si les gustó este contenido, regalenme un like, comenten y compartan. ¡Estamos viendo!